Y se habilita el paso de vehículos, ahora sí se habilita el paso de vehículos hacia Zapala desde el puesto de control aquí en la salida de la ciudad de Cutralcó a la altura del parque de la ciudad. Comienzan a pasar lentamente los vehículos, es muy complicada la situación en Cerro Bandera normalmente. Comienza a pasar entonces la hilera de camiones hacia Zapala. Ruta Nacional 22, puesto de control en la ciudad de Cutralcó a la altura del parque de la ciudad.